Crisis, inflación, aumento de la deuda pública, el gran reinicio. En los últimos tiempos, estos temas se han desplegado. Las cabezas sabias discuten si hay que subir los impuestos, aprobar más leyes y repartir más dinero a los pobres, o si hay que aflojar las leyes y los reglamentos, recortar los impuestos a los pobres y a los ricos y dejar que cada uno se gane lo suyo. ¿De qué se trata todo esto? Basado en el libro El Gran Reinicio, veremos un poco de la historia del dinero, cómo se crea la riqueza y si nuestro sistema financiero actual se hundirá. Hace miles de años, el dinero tal y como lo conocemos no existía. Las primeras comunidades crearon un simple sistema de intercambio. Por ejemplo, una gallina podía cambiarse por una lanza, o una piel de animal podía cambiarse por unos granos. Las dos personas implicadas debían llegar a un acuerdo e intercambiar bienes por bienes según sus necesidades, es decir, lo que se conoce como trueque, un intercambio sin dinero. Un intercambio solo podía tener lugar si ambas partes deseaban los bienes de la otra persona. Sin embargo, a medida que las comunidades crecían, surgió la necesidad de un sistema de comercio más complejo. El trueque tiene muchas desventajas. No siempre se necesitan ciertos productos y su valor no es fijo. No todo el mundo necesita grano en un momento dado y al mismo tiempo quiere cambiar las pieles de los animales de forma favorable por algo. Por lo tanto, se decidió que lo que se necesitaba era una mercancía que todos los comerciantes conocieran y respetaran. Inicialmente, la sal, la carne seca o dichas pieles de animales podían cumplir esta función monetaria. Sin embargo, más tarde se sustituyó por otra cosa. Estos bienes debían ser fácilmente divisibles, duraderos, portátiles, imposibles de copiar, raros y deseables. El oro o la plata cumplían estas funciones. Desde el año 700 a.C., los pueblos de casi todas las culturas, mayas, incas, egipcios, griegos, romanos, bizantinos y árabes, consideraban el oro y la plata como valiosos medios de intercambio. No había entonces suficiente oro y plata para realizar todas las transacciones dentro de un país. Pero las monedas de oro y plata fueron la base de los sistemas monetarios de todo el mundo durante miles de años. Los gobernantes crearon sus imperios con sistemas monetarios en los que el oro era la base. Para no perder el poder, tenían que mantener el valor de su propia moneda. Los soldados recibían su paga en monedas de oro y plata, lo que mantenía a los ejércitos de buen humor. Sin embargo, cuando se empezaron a añadir otros metales como el cobre y el bronce a las monedas fundidas, el valor de la moneda disminuyó. Ya no era tan deseable y todo imperio se desmoronó. Con el tiempo, las monedas de oro y plata fueron sustituidas por el papel moneda impreso, que estaba respaldado por el oro almacenado en la caja fuerte de un banco. La impresión de billetes tenía sus ventajas, ya que las monedas de oro y plata no tenían que fundirse ni dividirse físicamente en piezas más pequeñas. Era un sistema de patrón oro. Cualquier poseedor de la moneda local podía ir al banco central y cambiarla por oro. Incluso antes de la Primera Guerra Mundial, casi todas las principales monedas del mundo estaban respaldadas por el oro. Así, la cantidad de todo el dinero en circulación correspondía al volumen de oro en las bóvedas de los bancos. La oferta monetaria era limitada, solo podía aumentar en la medida en que aumentara la oferta de oro. Esto obligó a los gobiernos a ejercer la disciplina presupuestaria, es decir, a gastar solo la cantidad de dinero que tenían realmente cubierta en oro. Sin embargo, debido al estallido de la Primera Guerra Mundial, los países europeos se vieron obligados a financiar sus enormes costes. La mayoría de ellos abandonaron el patrón oro en favor de un dinero fiduciario no respaldado por el oro ni por ningún otro activo material. Las impresoras de dinero se pusieron en marcha a toda velocidad. Al igual que hace siglos, las monedas de oro y plata empezaron a deteriorarse con más y más mezclas de otros metales. En el siglo 20 comenzó el deterioro del papel moneda. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, el ritmo de producción de dinero, con pocas excepciones, no se redujo, lo que fue una de las razones de la crisis financiera en 1929, y la economía mundial se sumió en una gran depresión. Pronto estalló la Segunda Guerra Mundial, que también se financió de la misma manera. Europa fue destruida y el mayor ganador fue Estados Unidos. Durante las dos guerras mundiales, el dólar adquirió cada vez más importancia fuera de Estados Unidos. Además, Estados Unidos se hizo con enormes cantidades de oro. Varios países, entre ellos Gran Bretaña, durante la Segunda Guerra Mundial, pagaron a Estados Unidos en oro que aún poseían en ese momento. El oro también se exportaba de Europa a los Estados Unidos por temor al saqueo de Alemania o de la URSS. Además, Estados Unidos pudo reclamar el botín de guerra por sí mismo tras la victoria. Al final de la guerra, tenían físicamente dos tercios de las reservas financieras mundiales en oro. Cuando los Estados Unidos ya estaban seguros de la victoria, en 1944, en la conferencia de Bretton Woods, a la que fueron invitados los ministros de finanzas de 44 países, a instancias de los estadounidenses, se decidió que el dólar se convertiría en la moneda internacional, que estaría cubierta por el oro acumulado en los Estados Unidos, 35 dólares por onza. Entonces, Estados Unidos, gracias a la victoria, al oro acumulado y al dólar como moneda internacional, se convirtió en una superpotencia mundial. Sin embargo, en 1971, Estados Unidos se alejó del patrón oro. Una vez más, al igual que las monedas de oro y plata, se estropearon hace siglos. Al igual que los países europeos, estropearon su dinero fiduciario durante las guerras. Estados Unidos comenzó a estropear el dólar, su moneda mundial. Los bancos centrales volvieron a encender las impresoras, tanto de papel como electrónicas. La onza de oro llegó a costar 38 dólares, luego 42, y así sucesivamente. En la actualidad, el dólar y todas las demás monedas, incluidos el euro, la libra y pesos, se mantienen unidos únicamente por la frágil confianza del público. Los países parecen saber lo que está pasando y están tratando de recuperar el oro en poder de los Estados Unidos. Mientras tanto, las impresoras funcionan, la inflación se acelera, la deuda nacional aumenta y la pregunta es ¿cuándo se derrumbará todo? Bueno, a menos que no pase nada, algunas cabezas sabias creen que el dinero vacío crea riqueza. Pues bien, si encender las imprentas condujera a la riqueza, África no sería un continente pobre y Argentina sería un país rico, en lugar de declarar la bancarrota ocho veces. Los sistemas de dinero fiduciario se han probado más de 200 veces y cada vez han fracasado. La posibilidad de que ese sistema vuelva a colapsar, que es lo que tenemos ahora, debe tomarse como una certeza estadística. Estimado o estimada, sé que tú te reformarás tu propia opinión, quizás distinta a la del autor del libro El Gran Reinicio. Comparte en los comentarios qué piezas del sistema monetario actual y si haces algo para proteger tu ahorro contra la inflación. Espero leerte y nos vemos en el próximo resumen. Gracias.